hola y bienvenidos a todos aquí el canal llena tus bolsillos y estamos en un nuevo vídeo en el que vamos a enseñar un pago más de x teaser una plataforma de rublos en la que ganamos dinero pues de forma automática pues en nuestro navegador es decir a través de banners y a través de mensajes o publicidades que nos va a ir mandando la propia navegador para visitar esas páginas y casi sin enterarnos vamos a ganar rublos es una plataforma muy cómoda muy sencilla y como en todas las páginas de rublos vamos a conseguir los pagos prácticamente instantáneos si no lo conocéis es una plataforma en la cual tenemos que instalar una extensión en nuestro navegador yo tengo aquí en chrome es esta extensión simplemente la instala es que en esta y vuestra cuenta y va a suceder dos cosas uno que es que van a llegaros aquí una un banner se va a colocar la parte de aquí arriba y luego van a saltaros una vez unas ventanas emergentes es decir unas ventanas donde dice lo que vais a ganar y el tiempo que vais a tener que visitar la página y podéis seguir navegando de forma normal el pago os lo voy a enseñar aquí han sido unos 45 rublos los pagos son en digamos en rublos cerrados no es decir no es 45,5 como 10 no siempre es coma cero cero en este caso son a través de payer payer si no lo conocéis es una un procesador de cobros donde principalmente son muy rápidos y con los rublos son instantáneos los pagos son prácticamente al instante al momento y bueno aquí tenéis el pago son 45 rublos la página la tenéis aquí si no extendéis nada porque está en ruso dais botón derecho traducir al español y desde aquí lo único que tenemos que hacer lo único que debemos de usar la página es para retirar las ganancias nos iríamos aquí a ganancias bueno aquí tenemos para instalar eso que no explicado tenemos también ópera y yandex como navegadores para instalar la aplicación de xt a ser y aquí bueno aquí viene explicado lo que ganamos con los anuncios anuncios instantáneos y que aparecen y cerramos al momento un rublo aquí dependiendo del tipo de anuncio que sea la duración pues podemos ganar desde 0,01 hasta 0,06 rublos que no está nada mal y para retirar vamos aquí a producción aquí donde viene traducido como producción y aquí dice que el cobro mínimo es de un rublo un rubro para payers luego tenemos yandex y tenemos otras otras opciones pero lo mejor es payer porque payer es una plataforma que conocemos que funciona muy bien y que los pagos con rublos son al momento pues aquí si tengo yo ahora mismo tendría 10 rublos podría aquí a 10 daría a cobrar y los tendría al momento en mi cuenta para lo único que tenemos que hacer es esto descargar la extensión como os he dicho vais aquí a descargar la extensión se os instala conectáis la cuenta con la extensión y ya empezáis a conseguir dinero lo he dicho son banners y ventanas que os dicen si queréis abrirla vais a tener que mantenerla durante unos segundos y vais a ganar esta cantidad de rublos es muy sencilla la página y como podéis estar viendo está pagando si queréis conocer la explicación completa si vais a mi blog y tenéis aquí la explicación tanto en artículo como en el vídeo donde explico todo esto que explicado pero un poco más profundo en profundidad y nada que os recomiendo que paséis por llena tus bolsillos puntocom donde estoy publicando nuevos pagos páginas que vamos introduciendo y añadiendo novedades noticias guías para toda esta información pasaros por el blog y también por el canal llena tus bolsillos suscribiros si os gusta el contenido y nos vamos viendo por aquí con más vídeos como éste adiós